qué tal muy buen día para todos bienvenidos a una entrega más del canal que te o no me en el vídeo de hoy quiero hablarles acerca de otro super juego dentro de la red de ton coin el cual fue votado por toda la comunidad para que hiciéramos este siguiente vídeo se llama what protocol y ya les voy a hablar porque es una gran oportunidad para que le prestemos atención dentro de esta narrativa de gaming que desde comienzos de este 2024 como se los dije en uno de los primeros vídeos del año es muy importante prestarle atención a estas narrativas y ver cómo nos posicionamos dentro de ellas y en la red de ton coin están llegando los mejores juegos con las mejores oportunidades y sin más preámbulos y antes de meternos a fondo no olviden suscribirse también al canal de telegram recuerden que por el canal de telegram les estoy compartiendo información muy rápido que no me da tiempo de hacer un vídeo entonces los invito cordialmente a los que no se han suscrito escanean con su celular este qr code y entran al canal el canal es más importante que el grupo no la invitación es que estén en los dos pero en el canal es donde yo puedo enviarle a todos la información mientras que en el grupo no en el grupo pues conversamos todas las dudas que tienen algunos entre todos las resolvemos y es más dinámico la conversación en el grupo es entre todos la comunicación entre el canal es de criptonomía hacia ustedes entonces sin más preámbulos entremos en materia la página para que ustedes vayan directo se las dejo en la descripción del vídeo pero es points.gami.com hay que entender primero los fundamentales como se los he dicho siempre antes de ver cualquier proyecto lo primero es ver sus fundamentales y cuando vemos aquí quién está detrás de este juego pues entendemos por qué la la dimensión que tiene no detrás de este juego está finance labs está la tom foundation está disandbox telegram animó cabrán que siempre está presente en los juegos ganadores y moca birds o sea con estos partners de lujo que tiene seis partners de lujo da ya una excelente visión de futuro ahora si miramos a fondo gami o gami token ya fue adquirido o es propiedad de animó cabrán animó cabrán como se lo dice dicho siempre está donde están los juegos rendidores exitosos de muy buena tecnología y de muy buena proyección aparte de eso le sumamos que vainas labs está invirtiendo más de 80 millones de usuarios perdón más de perdón perdón no es dinero sino con una comunidad de más de 80 millones de usuarios y 10 billones de jugadores si esto tiene una connotación bastante bastante grande aquí tenemos en el link tree todos los enlaces oficiales se los dejo también en la descripción del vídeo para que usted pueda ir a la comunidad oficial de telegram al juego real al bot dentro de coinmarketcap discord r8 twitter el sitio web y el white paper entonces entremos en materia y wad es un juego dentro de la plataforma gami sí y en este momento wad protocol que está representado por este pájaro que parece un angry bird pero no lo es tiene más de 2.5 millones de usuarios activos diarios es que esto es lo que son cifras brutales y si hacemos esta fórmula wad más ton coin más telegram es igual a algo muy grande y es lo que quiero transmitirles en el día de hoy entonces cuando empezamos a ver esto tiene unas fases para que lo entendamos mejor lo han lo han distribuido por estas letras no ph a s e que traduce la palabra face pero son las etapas en las que se va a ir gestando todo el proyecto en este momento estamos en la etapa de las comunidades nfc y el staking de del token gami y la próxima etapa es esta letra e que es el episodio 5 aquí nos van mostrando cuáles son las nfc que podemos mintear con las cuales estamos ganando puntos de gami este es el top de los principales tenedores de estas nfc ya ahorita les digo en dónde las pueden buscar para revisarlas yo realmente no le voy a invertir a esas nfc lo que haga con minería y lo que haga con el staking del toque nativo pero comprar esas nfc realmente para mí no tienen un objetivo y están por las nubes pagar un euro perdón un itirium por una nfc de estas de unos pájaros mal hechos pues no es mi intención hacerlo y no es mi idea de inversión entonces que es el protocolo what si pues básicamente es una evolución de algo que se llamaba el phoenix protocol y es una iniciativa de esta plataforma recompensas llamada gamis y respaldada por el token el token gme no sé si se estoy pronunciando lo bien gami tokens y está corriendo en la red de itirium entonces todos nuestros jugadores a través del ecosistema de gami tienen cinco episodios en total cada uno de estos cinco episodios le va a permitir coleccionar los puntos y acumular los puntos de wad points para el airdrop que se repartirá de acuerdo a los puntos que tenga cada usuario para qué sirven estos puntos wad points si previamente se llamaban lot ahora se llaman wad points y el nombre viene de la conexión de wad protocolo y el propósito de estos puntos será revelado en el último episodio todavía es un misterio entonces la idea es acumularlos para los que quieran hacerlo esto no tiene que ser no tiene que ser la comunidad como ovejas o borregos que estén haciendo todo lo que les dice una página que deben hacer sólo para el que considere que esto le llama la atención lo invito a que lo haga y el que no pues simplemente descartelo yo preferiblemente me concentro en temas de mayor educación de mayor nivel que le permitan a los usuarios del canal crecer intelectualmente a poder apropiarse el conocimiento cripto evolucionar como inversores como traders y capacitarse este tipo de iniciativas pues realmente pues veo que generan fomo la gente se mueve generan tráfico visitas y realmente pues no soy el más feliz haciendo este tipo de contenido pero si la comunidad lo pidió pues realmente yo yo fui el que propuse que votaran y ahí y esta votación fue la más grande entonces por eso estoy cumpliendo creando el vídeo mi invitación siempre es analicen la información no traguen entero no coman entero no pasen todo lo que les dice un youtuber o cualquier creador de contenido incluyéndome siempre tengan la capacidad de discernir de evaluar esto me va a servir como me beneficio de esto esto para qué tiene cuál es el propósito final de esto y no estar corriendo y saltando como chimpancés entrenados detrás de una banana entonces pues básicamente este es un bot que también lo podemos instalar en nuestro telegram aquí como lo vemos dentro de la página o la cuenta mejor dentro de la red x pues están las principales noticias que nos van mostrando cómo podemos ganar puntos cómo podemos acumular puntos también dentro de la red de medium la cuenta de medium de what protocol pues hay un instructivo bien completo que explica qué es el protocolo para qué funciona cómo ha evolucionado desde que se llamaba finish protocol en el año de este 20 24 en febrero evolucionó a what protocol y pues nos muestra cómo son las fases la primera fase ya terminó el 13 de mayo estamos actualmente en la segunda fase que es el minado del del what point y luego viene el hard staking de del token gami y las comunidades nfts entonces aquí nos muestra que esta fase terminó el 13 de mayo nos explica cómo funciona cómo cómo se van a repartir estos puntos para qué sirven cómo minarlos etcétera etcétera si aquí nos muestra que por ejemplo una hora de recompensas equivalen a 20 y así sucesivamente 6 horas 80 12 horas 150 72 horas 500 puntos hay formas de ganarlos si los vamos a ver una es con el minteo de las nfts otras con el minado y otras con el staking del token gami entonces aquí es donde venimos a coin market cap y vemos dónde está la oportunidad de los fundamentales y aquí es donde yo lo invito a que usted se centre como inversor y no como jugador yo ya no tengo perfil de jugador eso se lo dejo a mis hijos que ellos les encanta jugar yo analizo esto como inversor y reviso cuál es la oportunidad que hay aquí para generar unas recompensas y unas utilidades interesantes en una línea de tiempo yo veo que este toque fue lanzado este año antes de del mes de mayo en su lanzamiento este proyecto tuvo un pico de 0.64 centavos de dólar en este momento se encuentra en 0.024 ha caído un 94.20% lo cual pues para muchos podría ser el indicio de que este juego está muerto y que este proyecto no vale la pena invertir aquí pero cuando uno mira los fundamentales que tiene para mí realmente esto representa una oportunidad una oportunidad en la que en el peor escenario es que va a ser un 300x si yo tomo el valor actual de este momento que es 0.024 por 300 perdón por 0.30 0.30 0.30 0.30 no me enredé puedo hacer fácilmente si un 100 300x a ver si me sale la cuenta 0.24 por 300 dividido entre 100 0.30 0.072 podría estar haciendo un 1000x o 3000x perdón a ver bueno los dejan les dejo la inquietud ahorita por la premura del video no me dan las cuentas si, si estaría haciendo un 3000x 3000% nada despreciable ese es el mejor escenario el mejor escenario pero que por lo menos llegue a 0.30 pues estamos haciendo un 100x que no está para nada mal y que entonces cuando vemos lo importante de analizar el market cap ¿no? tiene apenas 24 millones de dólares del market cap gracias a esos 24 millones está en el puesto 842 el volumen de cada 24 horas es de 927 mil dólares y ese principal volumen y ese principal volumen si entramos aquí en los markets vamos a encontrar que el principal volumen se está moviendo en UOE el segundo en MEXI y vemos exchanges como en Gate Kucoin Bitjet que se mueve este token aquí si lo ponemos enfrentamos solo contra el Tether pues ya se ordena un poco mejor esto y vemos que la mayor demanda o negociación de 24 horas con 676 mil dólares está en el exchange de UOE nada mal es un exchange que es grande y que muy poca gente está frecuentando en este momento yo acabo de comprar mis tokens en Kucoin aprovechando esta caída aquí aquí compré a 0.022 ya está empezando a remontarse entonces es un momento más que oportuno recuerden que tiene muchísimo por subir miren donde está si lo vemos aquí en el día pues vemos que ha tenido tuvo este pico ahorita se encuentra aquí es un token que va a tener muchísima volatilidad recuerden que esto no es ningún consejo o recomendación de inversión deben hacer su propia investigación como siempre como inversores serios cualificados y preparados para los que quieran entrar y comprarlo pues lo pueden comprar en Kucoin y en Gate.io a muy buen precio luego simplemente lo que hacen es vienen acá y adicionan el token a su a su a su wallet de Metamask y lo 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 asocian para que lo puedan recibir y lo puedan ya eh eh poner en staking ya les muestro como se pone en staking una vez que usted ya eh haya comprado sus tokens se los envía a su wallet de Metamask o en mi caso yo utilizo SafePal una wallet de Ethereum necesita usted la que más le convenga Rabbit Wallet eh Mat Wallet la que usted eh la que sea de mayor confianza para usted eh adicionamos nuestro token a la a la wallet en este caso a mi SafePal y de esta manera ya podemos recibir el token para empezar a hacer el staking y de esta forma minar los puntos los puntos Watt para que usted vaya acumulando mientras esto se da eh les voy explicando acá rápidamente eh dentro de ya del juego usted entra en el menú de Join and Are yo le dejo el enlace en la descripción del video por si quiere apoyar la cuenta de Cryptonomy con el enlace referido recuerde que lo importante es que utilice un enlace referido si no quiere usar el de Cryptonomy está perfecto pero utilice un enlace referido primero por seguridad y segundo pues porque le van a dar unos puntos de bienvenida que le van a ayudar a no empezar desde cero su gestión o su participación en este airdrop y una vez que ya usted tiene conectada su wallet pues simplemente acá se conecta dentro de la el back office y puede también empezar a minar en Telegram el token Watt yo también le paso el enlace del bot con el cual usted puede entrar y aquí es a donde yo me quiero referir yo utilizo ahorita lo que voy a hacer es enviarme los Watt que ya compré dentro de KuCoin me los envío acá ya tengo ya tengo algunos algunos tokens que compré cuando cayó le puse ayer la orden de compra y más o menos había perfilado que iba a caer a este precio y pude comprar como 30 dólares no compré más es 36 dólares porque quiero quiero probar recuerden que siempre hagan estas pruebas con un dinero que se puedan permitir el lujo de perder y que no los vaya a afectar no inviertan aquí el dinero del arriendo de la comida de la salud de la educación de sus hijos inviertan un dinero que ustedes no les rode su paz mental con el que pueden jugar porque esto realmente es un juego es un juego dentro de la red de TON entonces yo lo que hice fue puse la orden de compra como no tengo ningún afán puse la orden de compra al mejor precio al que me pareció comprarlo de acuerdo al diagrama que fue aquí esto lo hice anoche anoche se disparó aquí lo puse 0.022 eso es lo importante que usted no se deje presionar yo siempre normalmente como se los he invitado a hacer en el canal ustedes vienen acá despliegan y agrupan por el menor número posible y aquí es donde se dan cuenta como va fluyendo el precio el precio está oscilando mire que hay una fuerza compradora bastante grande en 0.22 con 153 mil unidades del token GAMI que estos son 352 mil dólares es una fuerza compradora muy grande aquí es muy factible que venga y los testee entonces usted puede poner la orden fácilmente aquí y la deja ahí como cosa perdida sin emociones sin ansiedad sin estrés una vez que se compre sus tokens se los envía a su wallet y hace un stake aquí en el segundo menú este usted puede hacer el staking de sus tokens GAMI y los deja ahí como cosa perdida para que le vayan acumulando estos puntos Watt Points por día en la medida que usted vaya dejando esos tokens no lo alcanzo a hacer aquí porque no quiero hacer el video muy largo simplemente usted se los envía ya cuando los tengan su wallet va a ver aquí le va a poner el máximo y va a poner a hacer este staking ya dentro de su dentro de su telegram pues abre el bot como lo vemos aquí y simplemente usted coloca a minar el token aquí yo ya tengo 410 mil 117 tokens de Watt Protocol para que cuando se lance o se tome la instantánea pues ya tenga una gran cantidad de puntos para a esto como les digo no hay que demandarle demasiado tiempo usted también puede entrar aquí en el Air y ganar tokens por puede ganar tokens por espérenme que esto se bloqueó pueden ganar tokens por hacer las tareas si ustedes hacen las tareas vienen acá en el menú de Air simplemente por seguir este canal nos van a dar 1250 puntos entonces usted va sigue el canal son tareas bastante simples que usted las puede hacer en cuestión de segundos y ahí ya le dieron 1250 cierra la tarea sigue con las siguientes pueden girar este spin por cada por cada cierto puntaje usted puede poner a girar esta ruleta y si cuenta con suerte puede ganar dólares o puede ganar más puntos de esta manera si si cae casi cae en 5 dólares mira aquí gané 100 puntos van sumándose ya tengo 7930 el what drop que básicamente es el airdrop que se va a basar en los puntos que vayamos minando y que vayamos haciendo ganando mediante el stake que ya se los expliqué y tenemos la wallet donde aquí yo ya he ganado algunos centavos de dólar por el spin y por este por esta rueda del spin entonces nada yo les dejo los enlaces en la descripción del video ya hemos explicado como funcionan estos juegos simplemente hay que entrar dentro de dentro de su telegram recuerden que usted lo único que hace es colocar arroba gami como lo tenemos aquí siempre con el enlace de referido le queda mucho mejor usted no se pone a caer en un bot que no sea el original con el enlace de referido va de una y va a recibir el premio bienvenida si usted lo hace de esta manera solo pues no va a recibir los puntos de bienvenida que son como 1250 puntos que a nadie le cae mal repito si quiere apoyar al canal utiliza enlaces si no busque otro enlace referido pero no desperdicie la oportunidad de estos 1250 puntos que se me pasa por decirles ya saben donde se puede conseguir se encuentra fácilmente en Gate Uniswap Kucoin Wobi Mexi Bitjet PancakeSwap ASWAP esos son los sitios donde se puede encontrar aquí está la comunidad dentro de CoinMarketCap ustedes pueden darse cuenta que es una comunidad bastante activa y grande recuerden que lo más importante son los fundamentales y cuando usted ve aquí la votación y los partners con los que trabaja pues esto es lo que es la prenda de garantía Mochaverse Animoca Brands Telegram Sandbox Tom Foundation y Binance Labs con esto me despido nos vemos en la siguiente entrega espero que le saquen todo el potencial recuerden que solo lo hacen si les llama la atención si no simplemente déjenlo pasar y concéntrense en lo que les verdaderamente les llama la atención y quieren aprender para todos ustedes un feliz día nos vemos en la siguiente entrega